Este viernes 10 de agosto se jugará la final del segundo torneo El Mundialito de Fútbol de la Institución Educativa Confachico Los de la Transición Primaria y Bachillerato jugarán entre sus grados su respectiva final Lo que promete una verdadera fiesta deportiva en la institución Acompañado de los padres, familiares, profesores y directivos docentes Será algo inolvidable Hablamos con los profesores encargados de la organización del evento Pues gracias a Dios todo ha transcurrido en plena normalidad Se han dado los choques que como lo teníamos organizado Y ya este día viernes estamos llegando ya a la etapa final A la clausura del torneo donde se van a jugar las finales Si señor, los padres de familia están muy motivados con el campeonato Le hacen acompañamiento permanente a sus niños Y están con ansia de que sea ya la final para ellos formar Es un espectáculo como tal El profesor Rosales se refiere al espectáculo que van a vivir en la final Para el día viernes tenemos montada una fiesta espectacular Con los padres de familia Incluso también estamos haciéndoles la invitación a personas Que no pertenecen a la institución para que nos acompañen Porque eso va a haber bombos, platillos, chirimías Vamos a montar pues una cosa como decimos así, loca El profesor Arboleda nos cuenta como se van a jugar las finales Si va a ser algo simultáneo Gracias a ellos tenemos una cancha sintética y una cancha de placa Entonces los de bachillerato van a jugar en la placa Y los más chiquiticos van a jugar en la cancha sintética Los docentes organizadores recuerdan los enfrentamientos de la final Y la invitación a la fiesta de la final del torneo Los finales están bastante reñidas Porque gracias a Dios se han dado unos choques muy fuertes En bachillerato se va a enfrentar Uruguay contra Colombia Que son los grados décimos y once Y así sucesivamente en los grados de primaria También van a ver los choques como los teníamos organizados Que se dieran en caso tal clasificara uno por uno ¿Los más pequeñines cuáles son? Son los de transición Se enfrentan Senegal contra Uruguay En primero se enfrenta Colombia Colombia contra Francia Un partido bastante bueno En segundo se va a enfrentar la selección de Croacia contra Irán En tercero se va a enfrentar Senegal contra Uruguay En cuarto se va a enfrentar España contra Irán Nosotros como es un colegio muy pequeño De población muy... Entonces nos vimos obligados a repetir varias elecciones Bueno, lo importante es que... Pero es cada uno de un grado diferente, ¿no? Sí, cada uno de un grado diferente Bueno, profesor Carlos, entonces... ¿Solo resta? Hacerle una invitación a todo el pueblo quindoseño Para que nos acompañen Porque las puertas van a estar abiertas para todos Para esa fiesta que vamos a tener el día viernes Esa fiesta futbolística Le damos gracias al canal CNC Porque ha estado muy, la verdad, muy pendiente De toda la realización de este campeonato Esta es la segunda versión del mundialito De la institución CONFA Chico De acuerdo a los directivos Este torneo se realizará todos los años Héctor Papi Ángel, CNC Noticias ¡Gracias!